Hoy en Mi Mansión Está en Venta veremos una casa castillo en Hacinas, una casa con encanto en Segovia y una casa de estilo margato en Santa Colomba de Somoza. En el pueblo de Hacinas, en la provincia de Burgos, visitaremos una vivienda muy particular, ya que su dueño, en lugar de adquirir uno de los famosos castillos que pueblan Castilla y León, optó por construirse su propia fortaleza a su gusto. En el famoso Paseo de la Alameda de Segovia nos pararemos en una casa llena de encanto y recogimiento, construida aprovechando los restos de un precioso refectorio y los huertos de un monasterio del siglo XII. En pleno país de los margatos, en el pueblo leonense de Santa Coloma de Somoza, pasearemos por una auténtica casa margata, un auténtico viaje al pasado donde acercarnos a una antigua cultura, mezcla de la Castilla más clásica y de sus antiguos habitantes bereber. Viajamos hasta la localidad de Hacinas, en la bella provincia de Burgos. Una zona famosa por estar llena de historia, sin importar en qué parte del tiempo nos encontremos, ya que podemos encontrar, desde sus conocidos árboles fósiles, que nos arrastran 120 millones de años atrás, hasta la época de los dinosaurios, hasta la propia Edad Media, época en la que Hacinas vivió una cruenta y épica batalla entre moros y cristianos. Sin embargo, en esta ocasión, Cristina va a visitar a un valiente que decidió beber de la historia de Castilla, pero moldeándola a su gusto, creando su propia fortaleza contemporánea. ¿Quieren conocer a este moderno señor del Castillo? En esta ocasión, quiero mostrarles cómo es una casa de Castillo. Y para ello, me he trasladado hasta Hacinas, un municipio de la provincia de Burgos. Nuestro protagonista, Carmelo. Hola, Cristina. Buenos días. Encantada, encantada. Gracias por recibirnos. Vamos a vivir contigo la historia de Hacinas, la batalla de Hacinas, el entorno fantástico que pueden ver los espectadores. Y también cómo es, y por qué has hecho una casa con... iba a decir con madera de Castillo, con forma de Castilla. Estamos en la casa Castillo de Carmelo, un enamorado de la historia de Hacinas que ha querido plasmar este sentimiento en la construcción de su vivienda fortificada. Aprovechando un terreno de 1.708 metros cuadrados, Carmelo se construyó un castillo de 535 metros cuadrados con seis dormitorios y tres baños. Una fortaleza a la que no le falta nada, pues cuenta hasta con una muralla que protege todo su perímetro. Una auténtica talalla en la que no faltan desde una cantera de roca hasta unas impresionantes gárgolas. Esto eran unas rocas, unas peñas, lo que se llamaban las peñas de Baltasar. Y la estructura de la roca ya daba pie a crear un entorno simulando una especie de castillo. Por supuesto, toda la casa necesitamos cerrarla, hacer un cerramiento. Entonces, por la estructura, por las distancias, por las alturas, permitía hacer eso. Si no hubiera altura para hacer el edificio más alto que el otro, nos comería toda la vista de la muralla, por las dimensiones que tiene. Pero en sí, la estructura, lo que es la casa, está sentada sobre roca. Sobre la roca y se han ido buscando los niveles. Por eso da la sensación de que sea mucho más grande, porque se han buscado los niveles que tenía la roca. ¿Lo has diseñado tú, Carmelo? Sí, sí, desde el principio. Que un arquitecto también te ayudó, pero... Sí, esto está legal. Totalmente, todos los proyectos están hechos por un arquitecto, pero el diseño es mío totalmente. ¿Siempre quisiste hacerte una casa castillo? Lo que va a pasar mañana. Dice que en el transcurso de la vida solo hay dos días del año que no existen. Dos días del año que no existen, ayer y mañana. Hoy, nunca lo había oído. Solamente existe el hoy, y es en el que hay que vivir, ¿no? Pero nunca sabes dónde vas a hacer. Sí que tienes una idea, un proyecto, pero luego, como se ha hecho poquito a poco por partes, en principio hice el taller... ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esta casa? En realidad, yo compré la finca en 1999. Hay una placa allí, que lo pone, el taller año 1999. Empecé en el 2000, y en el 2005 prácticamente está como está ahora. Por circunstancias, no he querido seguir la obra, por la finalidad que tengo de desprenderme de ella, de quitarla. ¿Tienes la finalidad de desprenderte de la casa? O sea, vas a venderla, si te la compran, claro. Pues si la compran, y si no, pues yo irme, me voy a ir, porque yo no necesito crecer. ¿Y te vas de aquí, además? Sí, sí. Creo que te vas a la región de Murcia. A la región de Murcia, sí, sí. Oye, ¿por cuánta vendes esta casa? Bueno, pues aproximadamente un millón cien. Por valor, no sé, por los trabajos solamente en sí, si veis todos los trabajos que hay. Por valor, si hay que valorar los trabajos en sí, no tiene valor, ¿no? Para mí, vamos. Y además vas a dar un porcentaje de esa venta... Sí, un 2% de lo que se saque va a ir destinado a una familia o a alguien, o a alguien que lo necesite. A lo que necesite. Nos encontramos en el Castillo de Carmelo, nuestro moderno caballero, que decidió levantar su propio castillo con un diseño totalmente medieval, pero respetando todos los caprichos y comodidades de una vivienda contemporánea. La Casa Castillo de Hacinas es el sueño de cualquier amante de la Edad Media, que podrá disfrutar de un ambiente totalmente medieval, pero con los añadidos de las comodidades más actuales, sintiéndose como un rey Arturo sin los inconvenientes de su época. Carmelo no deja de maravillarme, lo que estamos viendo frente a nosotros. Sí, el paisaje es espectacular, pero es que además por una parte de la historia, como he contado antes, la batalla que tuvo Fernan González en este valle, pues estamos rodeados también de vestigios, como son aquella parte de allá, lo llaman en Alto San Carlos, o la peña de Contreras también, donde había una fortaleza medieval supuestamente inexpugnable, donde los moros estuvieron ahí 600 años, o yo qué sé, no sé el tiempo que estuvieron, pero sí que todavía hay vestigios como son atalayas, que si no las cuidan se van a venir abajo, pero claro, en Castilla tenemos tanto patrimonio que cuidar... Es que no podemos cuidar de tanta... Pero es una pena. Pero es una pena, sí, pero aquella parte fue una fortaleza que enlazaba el Tolalfo, Lara, Castro Vido, Hacinas y toda esta zona. Además de belleza, historia. Historia. De esta tierra. Historia, historia. Por eso un poquito también, aquí en Historia hemos hecho esto, ¿no? Claro, para estar... Rodeado, para seguir rodeado de ella, sí. ¿Y esto qué es, Carmelo? Pues mira, como te he dicho antes, esta parte eran todo rocas, una peña, la peña de Baltasar, donde sacaban las piedras para hacer las casas del pueblo. Y me daba pena seguir metiendo los migones, la piedra, aunque sea una piedra natural, y romper este entorno que tiene su trabajo, porque fíjate los que estuvieron aquí picando... O sea, esto es que estuvieron picando para quitar la roca, para sacarla. Se picaba, se hacía un cuadro picando alrededor, se acuñaba para sacar el bloque. Entonces, fíjate... ¿Y con esto qué hacían? ¿Para qué se lo llevaban? Para hacer luego las piedras, para poner las casas del pueblo. Para hacer las casas del pueblo. Increíble. Entonces, quitar esa parte me daba pena y la he querido seguir manteniendo. Aunque luego en el exterior hay más roca, donde se ve mejor el picado. Continuamos visitando la Casa Castillo de Carmelo en Hacinas, un auténtico tributo a la historia de Castilla y León. La vivienda se encuentra en un verdadero enclave histórico, frontera entre los reinos medievales cristianos y moros, que vivieron, en estas tierras, importantes batallas durante toda la Edad Media. En los propios terrenos de la casa encontramos una cantera de roca, utilizada por los antiguos habitantes de la zona, para la construcción de sus edificios, desde sus casas hasta sus templos. Y del uso antiguo de la piedra, pasamos a uno más moderno, el que le da Carmelo. Un auténtico artista que dedica buena parte de su tiempo a una de sus principales aficiones. El tallado de la roca, una habilidad que ha empleado en la decoración de buena parte de su impresionante Casa Castillo. Carmelo, no hemos contado que eres un artista, en el amplio sentido de la palabra, porque eres escultor y haces relieves como este. Sí, dicen que artista es el que sabe vivir sin trabajar, pero yo creo que todos tenemos una parte de artistas. Son joyas, ¿no? Sí, es una piedra caliza de silos, un relieve dedicado a... Claro, porque silos está a 13 kilómetros, o sea, a finas está a 13 kilómetros de silos. Sí, 13 kilómetros de silos, sí. La misma piedra con la que se ha hecho el monasterio de silos, en la misma cantera, es la que yo trabajo, la que más me gusta trabajar, en cuanto a que es muy agradecida, ¿vale? Es un poquito más dura, pero es fácil de llegar a hacer un detalle. En el castillo tienes cuatro cabezas, tienes relieves... Sí. Por doquiera, que pueden ver relieves los que quieran. Sí, por toda la casa hay detalle, ¿no? Y esas cuatro cabezas, los moros, cuéntanos un poco. Esas cuatro cabezas, Hacinas tiene su historia. Hacinas, el nombre de Hacinas viene de Hacinar, Hacinamiento, ¿no? Dicen que Fernán González libró una batalla contra los moros aquí, y siendo el doble de moros que de cristianos, consiguieron hacinar a... Fernán González consiguió acinar a los moros, en ese valle que vemos ahí enfrente. Sí. Y pues se me creó la idea de plasmar esa historia con las cuatro cabezas que ves en la torre. De hecho, justo la cabeza de Fernán González, supuesto Fernán González, que está en una de las esquinas, mira hacia donde había un castillo, antiguamente en... El castillo de... Sí, el castillo que se eliminó utilizando la piedra del castillo para hacer la iglesia. Pero hay vestigios, ¿no? Hay vestigios allí del castillo. Y, bueno, pues esa cabeza mira precisamente a San San Castillo, y hay otras dos cabezas de moros. Dicen que eran dos dobles de moros... Que de cristianos. Pero Fernán González los... Consiguió acinar. Los consiguió acinar. Dicen, ¿eh? Que yo no estaba ahí. Sí, sí. Dicen, pero los consiguió acinar. Y hay otra cabeza que representa... Mira justo hacia el valle, hacia donde realizó la batalla, que representa consigo las guerras, la maldad... Y como los quemaron, en vez del pelo, hecho fuego. Bueno, si ya habéis fijado en la cabeza. Claro, todo es representativo, ¿no? De lo que ocurre. De lo que traigo sigue una batalla que no trae nada bueno, simplemente, pues es una batalla más, ¿eh? Una representación... Bueno, aquí tenemos otro momento, ahí era Sancho Panza, Don Quijote... Esto es una doncella que la van a desposar y le ponen el zapato como teniciento, ¿qué es esto? Estos dos relieves están basados en la obra de teatro de Francisco Delicado, del 1523 o 1528, ya no sé exactamente el año, pero está dedicado a ella, a la obra de Francisco Delicado, La Lozana Andaluza. La Lozana Andaluza, que tenía un criado para hacer sus... Bueno, se dividía del engaño y de sus historias. Era una mujer bella. Tenía un criado que lo utilizaba. Muy bella y con unos trajes nerviosos. Es que se ve. Es que esto más que un relieve, es una fotografía. Está todavía sin terminar, la traje aquí para las luces. Pues sí, está así sin terminar. Hay varios trabajos aquí sin terminar. Aquí otro trabajo. ¿Y esta mesa, Carmelo? Esta mesa en piedra... A ver, ponte aquí, ponte aquí, que así lo vemos mejor. Sí, esta mesa en piedra, pues de todas las maneras, pues me dio por hacerla a este espacio. Necesitaba un sitio por donde de vez en cuando sentarte aquí y tomarte una cervecita, ¿no? Entonces dijiste, pues, alguna mesa. Un tallismo de elevar, alguna mesa. Hice esta mesa y la forja me la hizo Francisco Vecino de Lerma, un artista de la forja, ¿vale? Pues si no, para soportar esto, no pones una forja potente, pues, una mesa que pesa aproximadamente 350 kilos. Impresionante, Carmelo. Tallada con un entrelazado, pues... Claro, y haces de todo, ¿no? Mesas, estos relieves, columnas... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Gárgolas? ¿Ves lo que hace la naturaleza? Lo que te piden. Eso lo hace la naturaleza. Y también tallas la madera. También talla la madera. Ahí tienes un relieve, una viga, está de enebro, utilizando los nudos, ¿veis? Los nudos ahí, los restos, los nudos... Aquí, de todas maneras, en esta zona, una de sus mayores riquezas son los árboles fósiles. Árboles fósiles, sí. Sí. Que aún quedan por descubrir y desenterrar. Hay un museo dedicado a la interpretación del árbol fósil en la Cinas, recientemente inaugurado, y la verdad es que es preciso, merece la pena visitar. Que nos recuerda a los primitivos. Bueno, siglos, ¿no? Sí, claro, siglos primitivos. Claro. Sí, sí, merece la pena visitar el museo del árbol fósil. Sí, pero sí que de la piedra, pues, sacar lo que quieras, ¿no? Está dentro, dice, como decía Miguel Ángel, ¿no? Está dentro y hay que... Hay que sacarlo. ...dejarse. Hay que sacarlo. Pues nos has dejado ver tu casa, Carmelo, y te lo agradecemos. Una casa castillo. Dicía, ¿cómo será una casa castillo en Hacinas, en Burgos? Pues, Carmelo, nos lo ha enseñado. Gracias. Ya ves, muchas gracias. Tras recorrer la casa castillo de Carmelo, nos despedimos de él, no sin antes resumir sus datos más importantes. Casa Castillo en Hacinas, 535 metros cuadrados, terreno de 1.709 metros cuadrados, seis dormitorios, muralla fortificada y numerosas gárgolas. Precio final, 1.100.000 euros. A continuación, viajamos a la ciudad monumental de Segovia, que cuenta con muchos más atractivos que su conocidísimo acueducto, como puede ser el idílico paseo de la Alameda de Segovia. Entre los cuidados jardines, nos pararemos en una casa llena de encanto y recogimiento, construida aprovechando los restos de un precioso refectorio y los huertos de un monasterio del siglo XII, mezclando el encanto clásico de un espacio de oración y meditación con las últimas tendencias en arquitectura e interiorismo, para que sus residentes puedan vivir sin preocuparse lo más mínimo por su comodidad o seguridad. ¿Nos dejaremos contagiar por el encanto y la espiritualidad de este enclave? Volvemos nuestros pasos hacia la provincia de León, a una zona conocida como el país de los Maragatos, un pueblo con una cultura muy particular, fundada como una mezcla entre la castilla cristiana y árabe, para después crecer como un pueblo de comerciantes que viajaban entre Galicia y Madrid. En Santa Colomba de Somoza nos encontramos una auténtica casa maragata, que ha sido conservada por sus actuales dueños para no perder un ápice de la cultura leonesa más auténtica. Aunque eso sí, contándose con todas las concesiones a la vida moderna. Quieren saber cómo es vivir en una casa llena de historia y folclore, pero con todas las comodidades. A continuación, viajamos a la ciudad monumental de Segovia, que cuenta con muchos más atractivos que su conocidísimo acueducto, como puede ser el idílico paseo de la Alameda de Segovia. Entre los cuidados jardines, nos pararemos en una casa llena de encanto y recogimiento, construida aprovechando los restos de un precioso refectorio y los huertos de un monasterio del siglo XII, mezclando el encanto clásico de un espacio de oración y meditación, con las últimas tendencias en arquitectura e interiorismo, para que sus residentes puedan vivir sin preocuparse lo más mínimo por su comodidad o seguridad. ¿Nos dejaremos contagiar por el encanto y la espiritualidad de este enclave? Volvemos nuestros pasos hacia la provincia de León, a una zona conocida como el país de los Maragatos, un pueblo con una cultura muy particular, fundada como una mezcla entre la castilla cristiana y árabe, para después crecer como un pueblo de comerciantes que viajaban entre Galicia y Madrid. En Santa Colomba de Somoza nos encontramos una auténtica casa maragata, que ha sido conservada por sus actuales dueños, para no perder un ápice de la cultura leonesa más auténtica. Aunque eso sí, contándose con todas las concesiones a la vida moderna. ¿Quieren saber cómo es vivir en una casa llena de historia y folclore, pero con todas las comodidades? En esta ocasión nos trasladamos a Segovia, una de las ciudades más históricas, no solo de Castilla y León, sino de toda la geografía española. Aunque seguramente la primera imagen que venga a nuestras cabezas, si pensamos en la ciudad, sea el famoso acueducto de Segovia. La población cuenta con un innumerable patrimonio cultural y arquitectónico heredado de todas las culturas y pueblos que han pasado por la ciudad, desde romanos a godos, quienes han dejado su legado inmortalizado en piedra en las centenarias calles de Segovia. Pero entre todas las posibilidades que se presentaban ante Cristina, nuestra presentadora ha optado por visitar una mansión con encanto situada en pleno Paseo de la Alameda, una de las zonas verdes más agradables de Segovia, cercana al Alcázar de la ciudad. Sobre los timientos del refectorio de un antiguo monasterio del siglo XII y junto a una antigua ermita en ruinas, una agradable pareja decidió construir la vivienda de sus sueños. Contrastando toda la historia de su entorno, se alza una vivienda totalmente moderna y funcional que se vale de las últimas innovaciones técnicas para garantizar el máximo confort y la total seguridad de todos los miembros de la familia. Tras de mí, la ermita de Santa Ana, siglo XVI. Nos encontramos en Segovia y me han invitado a conocer una casa con verdadera historia, fundamentada en historia, en conventos, siglos atrás. ¿Me acompañan para conocerla? La vivienda ideada por Javier Imar está realizada mezclando la herencia histórica de Segovia con el diseño más innovador, dando lugar a una casa de 350 metros cuadrados con una parcela de 220 metros cuadrados. En la casa, que cuenta con cinco habitaciones y cinco baños, sobresalen su cuidada cocina y su enorme salón de 50 y 100 metros cuadrados, respectivamente. Sin duda, no se puede negar que es una casa con grandes espacios en un marco incomparable. Javier, Mar, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. A ver, Javier, este arco también tiene mucha historia. Sí. ¿Es del siglo? Siglo XVI. También del siglo XVI. Y es prácticamente el único resto que quedaba de la casa cuando nosotros retomamos el proyecto que llevábamos años para construir la vivienda que estáis. A ver, vamos a contaros a los telespectadores. ¿Vosotros tenéis un terreno, Mar? Sí, era un terreno de su madre. Bueno, de la familia. Sí. Y decidisteis construir. Sí. Bueno, era rústico, era una cosa... A ver cómo lo hacemos, ¿no? Se construyó hasta que no empezaron a moverse las cosas. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Y claro, sabíais que había historia, porque hemos hablado de esa ermita de Santa Ana. La ermita se mantenía cuando vinimos y se cayó, se mantenía una torre y se cayó estando edificando nosotros. Estando edificando. Se cayó una vez con una tormenta. Detrás hay un monasterio, hay una iglesia de cuatro naves, hay un claustro completo y la casa está construida sobre el refectorio del antiguo monasterio premostratense de Santa María de los Huertos. Este es un caso claro en el que el patrimonio nos ha permitido construir. El que haya una vivienda, un monasterio antiguo del siglo XII, nos permitió obtener la licencia para construir. Sí, lo que te decía es que se trasladó por las inundaciones. Esto se desmontó piedra a piedra y está montado arriba en Segovia, todas las piedras de este monasterio se trasladaron arriba a Segovia. ¿Y los cimientos sobre los que habéis hecho la casa? Solo quedan los cimientos. Nosotros construimos sobre el refectorio, pero los muros estaban prácticamente a ras de suelo. Y quedan todo el monasterio, quedan solo los muros a ras de suelo. Un levantamiento arqueológico para catalogar lo que había debajo, porque nos encontramos columnas, nos encontramos basas. No me digan ustedes que esta casa no se ha hecho sobre la historia. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Seguimos visitando la mansión de Mar y Javier en el Paseo de la Alameda de Segovia. Una vivienda que a pesar de estar construida sobre la historia de la ciudad, vive en la modernidad más actual, con novedades de última tecnología como ventanas de seguridad blindadas a prueba de balas y generadoras de calor o una increíble cocina llena de secretos. El lugar a partir del cual han vivido Javier, Mar y sus tres hijos. Bueno, ya dentro de la casa, si estamos en la cocina, es porque es la parte preferida de Mar. Sí, no es que yo guise mucho. ¿No por buena cocina? No, 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 porque yo como en casa de mi madre que guisa muy bien. Pero, bueno, es que nosotros hacemos mucha vida aquí. Tenemos una mesa muy grande, es que ya la diseñamos en su día para vivir en ella. Para vivir en la cocina. Yo siempre dije, cocina grande, los niños han crecido, pero antes los tenía aquí sentados a los tres haciendo las tareas, mientras estás haciendo otras cosas. Luego la cocina se hizo con muchas mariconadas, como digo yo, que no se puede decir. Bueno, pues sí, ya veremos. Pero a mí lo que me ha chocado, después de ese arco fantástico del siglo XVI, de toda la historia, es lo moderna, ¿no? No queríamos nada rústico. O sea, lo tenías claro. Lo teníamos muy claro, ni colinas de madera, ni cosas de esas. Lo único que hay es el muro que se ve, es muro de la fachada, es muro del monasterio. Rehabilitado, aislado, etcétera, y montado, vuelto a montar piedra a piedra, mezclado con el hormigón. Entonces sí que queríamos un poco los contrastes. Entonces, mi marido no es diseñador, es ingeniero, pero le gustan mucho todas estas cosas. Y lo tenía muy claro. Sí, sí, no, lo tenía muy claro todo. O sea, la vimos, nosotros fuimos a Madrid a buscar una cocina, que aquí en Segovia no había una cocina esta tan grande y tal. Y ya directamente nos mandaron los planos en construcción para todos los desagües, las luces, todo para que se hiciera en obra. Esta... Ay, estos son los enchufes. Claro, puedes enseñarla. Todo para guardar. Este diseño. ¿No ves tú que todo... Todo encaja. Todo encaja, todo está guardado, porque eso es una freidora, ¿eh? Eso es la freidora... Claro, fíjense ustedes con el arco del siglo XVI que proside esta casa. Y luego todo... ¿Y esto? Para el papel al bar. Luego aquí hay una escalera. ¿Dónde tenemos una escalera? Sí, te he abierto que creo que no la hemos usado nunca, pero... No la saques demasiado. Pero sí, sí, es una escalera pues como el daño para subirte a todas las cosas. Bueno, está preciosa. Y además los ventanales grandes cristianos. Que me ha dicho también un pajarito, que... Porque hay muchos pajaritos, aquí me cuentan todo. Que atrapáis esa luz y proporciona calor a la casa. Vamos a ver, nosotros cuando hicimos esto, que es una casa que hemos hecho para nosotros, pues evidentemente había cosas en las que no se podía ahorrar. Que es el aislamiento de Segovia. Es un sitio muy frío. Muy frío en Segovia. Entonces nieva, te cae una nevada, hace muchísimo frío, hay humedad. Entonces, tanto las ventanas, que son unas ventanas alemanas, suco, lo mejor que hay, fuimos incluso a la Feria de las Ventanas a buscar lo mejor que había. Luego los cristales los pusieron aquí en Segovia, hay mucha luz. Aunque hace mucho frío, lo típico es mucha luz y sol. Entonces los cristales, el sol lo convierten en calor. Entonces aquí se está muy bien. No, no, si el ser ingeniero... Tiene que tener sus ventajas, de nuevo. Sí, el aislamiento de la casa es el doble de lo que hace falta en una casa normal. Todo lo que hemos hecho para ser nuestra casa, porque nosotros construimos, no compramos la casa hecha a ningún promotor. No, no, el diseño es suyo. Nos lo hicimos completamente, la promoción es totalmente nuestra. Sí, si le ves ahí las rejas esas que casi no se ven, es una reja que nosotros, claro, aquí vives solo. Aunque todas las persianas son antiintrusión y antibalas, que son eléctricas y se bajan herméticamente y la casa se queda cerrada entera. Estas, por ejemplo, las... Hombre, lo de tener una rejita, quieras que no, siempre está bien. Siempre ayuda. Pero ves, tampoco se podía ver. Bueno, pero no se podía ver. Bueno, entonces, claro, aquí tuvimos toda serie de impedimentos también para construir. Los cristales aquí en planta baja son armados, vamos, blindados. Bueno, y el ventanal este grande que se ve desde... Luego lo veremos desde el salón, tiene unas persianas herméticas antibalas, anti todo. Aquí vives... Yo, eso sí, las plantas veréis pocas. Pues se me mueren todas. Pues no hay luz. Claro, yo me voy y cierro. Ahí va. Claro, se me mueren todas las plantas. La vivienda que visita Cristina se encuentra en un espacio verde, cuidado y lleno de historias y leyendas. Aunque sus dueños se han encargado de hacer compatible toda esa antigüedad, con una vida familiar pensada para dar a todos sus miembros la mejor calidad de vida posible. Un objetivo que esta casa consigue gracias a la combinación de espacios amplios con otros que invitan al recogimiento y todos con el mismo denominador común. Y es que están cuidados hasta el más mínimo detalle. Y en este salón, con prácticamente toda la familia, nos falta el mayor, ¿no? De vuestros hijos. Miguel, que es mayor que ellas. Carmen, Mitocalla, Cristina y Miguel. Y que me comentabais que en este salón estabais Javier y tú. Solo nosotros, sí, sí. Las chicas siempre están arriba con Miguel viendo o lo mismo que nosotros, otra cosa. Pero es igual, no es estar con los padres, ya sabes. Oye, Mar, si te fueras de esta casa, ¿qué es lo que más echarías en falta? Hombre, me echarían muchas cosas en falta. La cocina, los armarios, la casa tan grande. Es que esta casa la hemos hecho para nosotros. ¿Y los cinco kilos que perdiste? Uy, sí. Pero ya no hago otra, ¿eh? También lo digo, anuncio que no construimos ninguno más. O sea, a este desierto no le vuelves a pasar. No, no, no. Fue cuatro años con peleas en todos los lados en el ayuntamiento. Pero con Javier no, ¿no? Las peleas. Bueno, él trabaja en Madrid. Es una ventaja. Esa era una ventaja. Sí, sí. No, mucho, porque todo es una complicación. O sea, luego ya nos mudamos, dije, nos mudamos. Y me decían, no, 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 hasta enero, febrero, marzo. Digo, no, no. El 22 de diciembre nos mudamos como esté la casa. Y nos mudamos. Y nadie se lo creería. ¿Y faltaba algo? Sí, faltaban las puertas. Pero trabajó el carpintero. Tuvimos dos carpinteros espléndidos. Y trabajaron todas las navidades, porque yo quería estar todas las navidades haciendo cosas. En vuestras. Porque niños eran muy pequeños y además los niños cuando están. Y sí que es verdad que nunca más, ¿eh? Nunca más. Sí que tenía muy claro que no iba a volver a construir ninguna. Ya me iré a un piso. Donde sea. O no iré a donde sea. Javier, ¿los metros de esta casa son? Pues tiene 350 metros construidos. La parcela son 220 metros y son, pues, 180 metros la planta baja y 170 la planta de arriba, más o menos. No tenemos jardín, ¿eh? Tiene un bajo cubierta. No, y eso es que lo estoy viendo. Que oficialmente no tiene, pero como todas las casas aquí en Segovia tiene, ¿no? Con trastero y un despacho que es mi despacho, que son otros 25 metros cuadrados. Oye, ¿y qué precio puede tener una casa así? Pues nosotros el precio por el que vamos a hablar sobre esta casa son sobre 800 mil euros. Te decía lo de no tenemos jardín, porque tenemos el jardín mejor de Segovia, que es la Alameda. Te la cuida el ayuntamiento. El paseo de la Alameda, fíjense. Te la cuida el ayuntamiento. Además son encantadores. Oye, te desbrozo la entrada, digo, es lo que quieras. Bueno, me encanta vuestra casa. Tenían razón los que me indicaron venir hasta aquí. Y es una casa que está cimentada en la historia, muros importantes, ese arco. De la entrada principal y una familia fantástica. Gracias por haberme dejado entrar aquí. Decimos adiós a esta moderna e histórica mansión que nos ha dejado tan buenas sensaciones en el paseo de la Alameda de Segovia, cuyas características pasamos a resumir a continuación. Casa en el paseo de la Alameda de Segovia. 350 metros cuadrados. Parcela de 220 metros cuadrados. Cinco dormitorios. Cinco baños. Ventanas blindadas a prueba de balas. Precio final, 800.000 euros. A continuación, volvemos nuestros pasos hacia la provincia de León, a una zona conocida como el país de los Maragatos. Un pueblo con una cultura muy particular, fundada como una mezcla entre la castilla cristiana y árabe, para después crecer como un pueblo de comerciantes que viajaban entre Galicia y Madrid. En Santa Colomba de Somoza nos encontramos una auténtica casa maragata, que ha sido conservada por sus actuales dueños para no perder un ápice de la cultura leonesa más auténtica. Aunque eso sí, contándose con todas las concesiones a la vida moderna. ¿Quieren saber cómo es vivir en una casa llena de historia y folclore, pero con todas las comodidades? Si nos acercamos al suroeste de la provincia de León, llegamos a Santa Colomba de Somoza, también conocida como el país de los Maragatos. Aunque se creía que el origen del nombre se debía a su periodo de ocupación bereber, lo cierto es que fueron sus habitantes, comerciantes, los que bautizaron esta región. Los Maragatos eran comerciantes carreteros que comerciaban con pescado desde Galicia hasta Madrid, llevando los productos desde el mar a los gatos, lo que terminó comprimiéndose en Maragatos. Precisamente, Cristina se va a empapar hoy de cultura maragata, gracias a una pareja que ha dedicado unos buenos años a recuperar una auténtica casa de este estilo para restaurarla y rehabilitarla, hasta conseguir una auténtica mansión leonesa. Si quieren conocer cómo vivía un auténtico señor Maragato, no se lo piensen y acompañen a nuestra presentadora. Y hoy le ha tocado el turno a la provincia de León. Concretamente estamos en el municipio de Santa Colomba de Somoza. Y vamos a descubrir, van a descubrir de nuestra mano, cómo son las casas maragatas. La mansión que visita hoy Cristina está compuesta por lo que originariamente fueron dos viviendas independientes, actualmente unidas por un cuidado jardín. La casa cuenta con 300 metros cuadrados, en los que podemos encontrar cinco habitaciones y tres baños, además de una gran cocina independiente donde poder preparar el tradicional cocido maragato. Pero sin duda, el punto fuerte de la casa es su interiorismo, obra de su actual dueña, una enamorada de la restauración que ha convertido la casa maragata en una pieza que nos atrapa en el tiempo, transportándonos al pasado. Nos encontramos en la casa de Carmen y de Diego, una casa maragata en Santa Colomba de Somoza. Vamos a descubrir, no habíamos estado todavía en una casa maragata y Carmen nos lo va a facilitar. Sí, vamos a visitarla si queréis. Oye, antes de verla, cuéntanos desde qué año lleváis aquí, cómo era la casa. Pues nosotros la compramos en el 2005 y en realidad era toda una manzana y cuando compramos, compramos tres casas, esa una que hay ahí, esta y la otra. Entonces hemos ido, vendimos aquella y hemos ido rehabilitando estas otras dos, que son con las que nos hemos quedado ahora. Oye, las habéis rehabilitado, y una la habéis vendido, pero para ir descubriendo que es una casa maragata, yo he visto mucho color azul en las ventanas, en las puertas, piedra, precioso. Sí, es que son así. Cada pueblo tiene su color. Por ejemplo, aquí el color es el azul. Hay otros pueblos en el que es el granate o, por ejemplo, en Castrillo es el verde. Cada pueblo, digamos, que tiene su color. ¿Y todas son casas maragatas? Casi todas, sí. Mejores o peores, pero casi todas son casas. ¿Pero cuál es la principal característica de una casa maragata? Pues bueno, la piedra y después las puertas carretales. Las casas maragatas eran de gente que era riera, que se dedicaba al comercio, y entonces tenían unas puertas grandes para poder meter los carros, las mulas y todo lo que traían y tal. Entonces, pues la piedra y las puertas. Y después el espacio. Característico. Tienen esas casas muy grandes. Muy grandes. Estamos hablando, por ejemplo, esta casa, Carmen, ¿tiene cuántos metros? Pues puede tener unos 300 metros, lo que es la casa. Y después, bueno, pues ya ves, tiene esto que es un jardín, que antes no era jardín, pero bueno, lo hemos ido adaptando a jardín. Allí había un palomar y lo hemos ido reformando todo. Es precioso. Se ha cambiado todo un poquito, pues para que sea funcional y para poder disfrutarla. Funcional y bonita. Vamos a verla. A pesar del pasado histórico y folclórico de la casa Maragata de Santa Colomba de Somoza, Carmen ha sabido adaptarla perfectamente a las necesidades de una familia más actual. Aunque esto no quiere decir que la casa se haya modernizado, sino que se ha optimizado para sacarle el mayor partido sin sacrificar un solo ápice de su tradición. Recorrer la casa de Carmen es recuperar parte de la historia antigua, paseando entre sus paredes de piedra y sus puertas y ventanas pintadas de colores. Una rica tendencia aún predominante en muchos pueblos de la zona. ¿Vas a mostrarnos, Carmen, ahora un baño especial, amplio, que está en esta casa? Sí, una de las dos casas. Sí, pues te cuento. Este baño, lo que ahora es un baño, antes era lo que llamaban la cortea de los cerdos, la cuadra de los cerdos. Entonces, pues lo hemos arreglado, aquí había un muro, se ha quitado. ¿La? ¿Me has dicho, perdona? Cortea. Cortea. Sí, el sitio donde duermen y comen los cerdos. Bien. Entonces, se ha preparado, se ha habilitado y hemos puesto un baño porque es grande. Muy apetecible, muy original, la bañera. Sí, una buena bañera. ¿Te has dado muchos baños? Bueno, alguno, sí. ¿Alguno? Alguno, sí. Oye, ¿a ti te gusta? De verdad está todo decorado con mucho gusto, pero ¿a ti te llena el decorar, de rehabilitar casas, luego poderlas vender? Sí, sí, me gusta mucho. Las arreglamos, las decoramos y después, pues, si surge... ¿Tanto a ti como a tu marido, Luis? Sí, a eso también. Entonces, pues luego si surge la ocasión que a alguien le guste lo que hemos hecho y esté interesado, se vende. Bueno, pues ya saben. Para comprar... Eso, ya hecho. Aquí solo tienes que venir con el pijama, digamos. O sea, dejas todo como está. Todo, todo, más o menos todo. ¿Está en venta y cuánto piques? Sí. Bueno, pues, debido a la situación actual, pues, hemos tenido un poco en cuenta el tema que hay ahora mismo y alrededor de unos 400.000 euros, más o menos. ¿Alrededor de 400.000? Sí. Por ahí podíamos hablar. Santa Colomba de Somoza. Un pueblo muy maragato. Muy maragato. Y una casa muy maragata. Muy maragata. Que fue utilizado como vía de transporte fluvial por los romanos cuando se dedicaron a la extracción de oro en la región. Además de los encantos de la casa, en la zona podemos disfrutar de un entorno único que se presta a la celebración de actividades al aire libre, como puede ser el senderismo o por sus parajes naturales o también todos sus restos arqueológicos. Oye, ¿y qué se puede hacer además de disfrutar y gozar de esta casa? Pues hay muchas rutas de senderismo. Tienes cerca para ver, por ejemplo, los canales de las rutas romanas por donde sacaban el oro aquí del Teleno y tenían unos canales por los que circulaba el agua para cuando sacaban el oro en la época romana y después tienes senderismo y muchas zonas por aquí para poder ir. Astorga, Ponferrada también. Tú eres de Astorga, pero vivís en Ponferrada. Sí, y también tienes muy cerca el Camino de Santiago. Va paralelo a este por atrás. Entonces tienes muchas cosas que ver por aquí cerca. Oye, y aparte de compraros otra casa y seguir rehabilitando y decorando y disfrutando, ¿cuál es la razón por la que queréis deshaceros de esa preciosidad? Pues es que tenemos ya otra en vista. Entonces, bueno, hay por ahí otra cosilla. Hay otra cosilla. Hay otra cosilla. Bueno, pues cuando la rehabilite ya sabes, nos llamas. Contaré con vosotros. Estamos visitando junto a Cristina una fantástica mansión señorial Maragata en la localidad de Santa Colomba de Somoza, restaurada y decorada con mimo y rigor histórico por su actual dueña, Carmen, una enamorada de la restauración de casas antiguas para su posterior venta. Casi podríamos considerar la vivienda de Carmen como un museo dedicado al país de los maragatos, ya que todas sus estancias están decoradas con antigüedades auténticas, pudiendo encontrarse desde viejos aperos de la branza hasta mantas y otros objetos de ajuares clásicos. Sin duda, la esencia maragata de la vivienda va mucho más allá de su arquitectura, marcando cada detalle de la misma por pequeño que éste sea. Pues ese paño estaba en un arca, estaba muy deteriorado y lo mismo que eso en muchas cosas, las he ido lavando con cuidado y aunque a lo mejor tengan un roto o estén un poquitín mal, pero bueno, son muy antiguas. Por ejemplo, este arca también es antiguo. Esto se usaba para meter las mantas y hay mantas también antiguas aquí metidas. Si quieres las miramos, las típicas mantas que se ponían en las camas con el nombre de los dueños, las mantas de lana, que daban ellos la lana de las ovejas para hacerlas y después o bien ponían su nombre o algún dibujo, esta no tiene nombre, pero casi todas tienen el nombre y las iniciales, esta también, esta tiene sí el nombre del dueño, Julián. Fíjate, Julián, estamos con la manta de Julián. Con la manta de Julián. Y entonces aquí se guardaban lo que era el ajuar, las mantas, las sábanas y la ropa. La ropa de cama. Esto es un pedazo de habitación. ¿Qué era esto antes? Pues esto debía ser un salón, un comedor o algo parecido. O a lo mejor, sí, calculo que sí, porque no había división. O sea, era todo un hueco. Puede que fuera un comedor, algo parecido. Y en la parte de abajo estaban los establos, que había un pesebre muy largo para las mulas. O sea, que a Carmen le gusta rehabilitar no solo casas, sino objetos. Todo lo que se pueda arreglar. Si tiene edad, se arregla. A la casa de Carmen. Todo se puede arreglar, sí. Gracias por habernos mostrado esta casa, Maragata. A vosotros. Volveremos a vernos, Carmen. Vale. Cerramos nuestra ruta de hoy por Castilla y León, dejando a Carmen en su bella mansión Maragata. No sin antes recordarles las características principales de esta vivienda tan particular. Casa Maragata. 300 metros cuadrados. 5 habitaciones. 3 baños. Arquitectura tradicional Maragata. Precio final, 400.000 euros. Más de tantoophyti. Números celular. Precio final, 400.000 euros. Gracias por ver el video.